Y comienza con el de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Báilalo como Shakira, 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 dale Báilalo como Shakira, 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 dale Ella le da cintura Ahí